Como todos los martes, Cool and Bone tiene su actualización semanal y también su actualización de la tienda. Hoy tenemos bastantes cosas que comentar, como por ejemplo que obviamente no estáis viendo este vídeo martes, lo estáis viendo miércoles sobre las 7, 8 de la tarde hora española. ¿Por qué se debe esto? Porque por temas de trabajo, he encontrado trabajo de nuevo. Estos vídeos pasarán a ser los miércoles, que será, vamos, el día que me dará tiempo a subirlo. Y obviamente este miércoles que encima es fiesta me ha pillado bien, pero seguramente lo veáis el vídeo sobre las 10 de la noche, 9 de la noche, cosas así. Así que para que estéis atentos los miércoles por la noche, que será cuando subiré los vídeos de Cool and Bone de actualización de la tienda, ¿vale? Y obviamente si salen cositas nuevas, actualizaciones nuevas y obviamente cosas interesantes que traer de noticias de Cool and Bone, también las traeré. También, para que sepáis el tema de los directos, pues intentaré hacer 2 a la semana de Cool and Bone para que también podamos jugar juntos y que no perdamos la costumbre. Así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ollimero. ¡Qué pasa chavales! ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y bienvenidos a la actualización de la tienda en día... creo que ya dice... este es 30. Esta actualización es del día 30 de abril, martes, porque hoy es día 1 cuando estoy grabando, esto va a ser un lío. Me voy a pisotear yo mismo con esto, pero bueno. Que no os falte vuestro vídeo de tienda de los miércoles, ya lo amártelo. Vale chavales, ya estamos aquí en Cool and Bone y lo primero que vamos a hacer obviamente es mirar la tienda. Bueno, lo primero y único, porque con tema de gameplay, luego al final os voy a dar una actualización bastante importante que han hecho en una misión y en un enemigo en sí. Pero primero vamos a mirar la tienda, que como estáis viendo, tenemos poca actualización en el tema de los especiales. Hay una que ahora la veréis porque me comentasteis que cuando me metiera en la pestaña de temporada que os enseñara todo, absolutamente todo para, bueno, también valorar a vosotros qué tal está todo. Vale, como veis pues tenemos corazón espinoso, seguimos teniéndolo, hasta la semana que viene no lo cambian. Esta skin ya la pudimos ver la semana pasada, que viste que estaba bastante guapa, o sea, me parece una muy buena skin. Veremos a ver la de la semana que viene porque, por ejemplo, este conjunto pues no me ha gustado tanto. El tema de la corona de espinas y el gato pues me parece un poco meh, la verdad. Luego seguimos teniendo el cohete del corazón sepultado, que es un cohete que se lo he visto que se lo ha pillado bastante gente, la verdad me ha impresionado. Luego tenemos libertino, que es atuendo de capitana, que este ya sí es nuevo, creo, que está bastante guapo, me gusta bastante. Lo que pasa es que me da coraje que no los puedo girar porque tiene por aquí una capita que está bastante chula. El sombrero sobre todo creo que es lo que más me gusta encima porque tiene los colores de pañita, ¿vale? Luego tenemos un parche, que los parches a mí no me suelen gustar mucho, la verdad. Luego este colgante con dos monedas ahí colgando que está bastante guapo también y que parece que llevan grabados dos especies de reyes. Luego lleva un guante por un lado y un brazalete por el otro, está bastante guapo. Luego los anillos rojos, o sea, esta skin si pudiera pillármela yo ahora mismo me la pillaba. ¿Qué pasa? Que vale unos 7-8 euros y 7-8 euros pues bueno, duelen. Luego esto sí me gusta bastante que es el cinturón, el cinto está bastante guapo. Me gusta el diseño que tiene. Los pantalones, los pantalones están guapos, yo creo que solo si los combinas con las botas. Que las botas, o sea, no sé por qué me recuerdan las botas a las del gato con botas. No lo sé, no me juzguéis por eso, ¿vale? Como veis pues tenemos obviamente más actualizaciones y repetición, que ahora iremos a eso. Luego tenemos murmullo primaveral, otro conjunto de barco. Está bastante guay, pero a mí sinceramente no me atrae tanto este murmullo de primavera. Que hay aquí, no me mola tanto. Luego sí que tenemos un cohete nuevo, bastante primaveral por así decirlo. Así que bueno, aquí tenéis la combinación. El color del barco es que es un poco... A mí no me atrae tanto, a lo mejor a vosotros sí. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos pack de barco. Este me ha gustado sobre todo una cosita. Bueno, aquí tenemos lo que es un color de vela. Que creo que los logos se van a ver así como en cobre. Que aquí no lo podemos ver ahora mismo, pero bueno, se pueden ver en cobre. Luego estas velas en azul, que luego se verá supongo que en plateado. Cuando son estos... Bueno, si lo veis, esto está justo debajo de mí. Si veis cuando brillan estos colores es que va a tener como ese rollo de logo plateado y tal. Que va a estar muy guapo. Luego tenemos esto, este color del casco me encanta. En blanco y dorado, me parece una locura. Está muy chulo y pega mucho con el príncipe negro. También ese dato es importante. Así que bastante guapo. Y luego tenemos la contraparte que sería lo que es para las velas. Sombra de luna como color de casco que va a ser plateado. Que el plateado yo creo que le queda bastante bien. Y si veis también tiene el plateado en las velas. Creo que de todas maneras podemos hacer una vista en grande. Bueno, no me deja. Pero bueno, veis aquí que tiene como los mástiles en plateado también. Que creo que eso está bastante guapo. Y estos adornos, bueno, estos trazos que tiene en plateado. Luego mezclado con este morado azul oscuro, parece ser. Creo que tira más para morado. Pero está bastante guapo este conjunto. Pero ese conjunto es de pago también, vale. 5-4 euritos. Luego tenemos otro lote de barco. Que este lote de barco se repite porque este ya ha salido. Recuerdo yo haberlo visto en la tienda. Que es el amante. ¿Por qué? Porque sobre todo estos cohetes ya habían salido. Y hay gente que los tiene. Pero como veis los colores del barco son muy romanticones por así decirlo. Muy rojitos. Tirando para rojo de enamor. A mí me gusta más rojo, destrucción y muerte. Pero bueno, no está nada mal. Sobre todo las velas. Las velas me gustan mucho. El colorcito de las velas que tiene me gusta bastante. Y esto se ha repetido. Porque eso me lo veis que ya lo tengo pillado. Y es porque ya salió en semanas anteriores. Y es que se han repetido el estelogo. El disparo de popa. Y también se ha repetido el memento mori. Que es el diseño de la vela. Se repiten. No lo han puesto nuevo. Mal. Eso me parece mal. Ahora vamos a lo... Puede ser más interesante que han metido nuevo. Obviamente tenemos aquí con descuento todo el pack de la flota del corazón espinoso. Y han metido ángel sangriento. Confirmarme si esto lo han sacado antes. Pero creo que antes no estaba. Y es una skin de barco que está muy guapa. Me gusta mucho este estilo así ensangrentado. Que está muy guapo. Luego el logo me flipa. Si pudiera pillarme nada más que el logo me lo pillaría. Porque es que está guapísimo. Es como obviamente un ángel encapuchado. Y con esas alas yo me lo pillaba. La verdad está muy guapo. Luego tenemos el diseño de las velas. Así con sangre salpicada que está muy guapo. Y luego el mascarón me parece una locura. Está guapísimo. O sea me encanta. Me hubiera gustado que por ejemplo hubiera tenido como otro conjunto. Un sonidito así más de muerte. Pero no lo tiene en este caso. Y luego tenemos el color de casco. Que creo que es lo que menos me gusta de esta skin. Por sobre todo ese verde que le ponen ahí un poquito por la cara. No sé. A mí no me termina de gustar. Decidme en los comentarios si os gusta o no esta skin. Y está por unos 12-13 euritos este conjunto de barco. Que la verdad está muy guapo. Os voy a enseñar absolutamente todo. Porque en los comentarios me lo dijiste. Quiero enseñar a todos. Así que sigue estando. Que le quedan 26 días. Que creo que es justo cuando termina la temporada. Le quedan 26 días a este pedazo de skin. Que es una de las mejores skins que hay ahora mismo en la tienda. Que es la llamada de la Hydra. Y por cierto. Decidme y confirmadme si esto es real. Porque he visto bastante gente que me ha dicho. Que si te pones esta skin en un barco pequeño. Pues se le queda nada más que una cabeza. Y en los otros barcos. En los medianos se le quedan dos. ¿Es posible que cuando metan barcos grandes tenga tres cabezas? Pues no lo sé exactamente. Pero estaría bastante guapo. Además que es que esta skin es increíble. Luego seguimos teniendo el sirviente de Hades. Que aquí me falta un color de casco. Ah no. Lo tenía. Creía que no lo tenía. Creo que es que sacaron el volante o accesorios de este barco. Pero aún así es un barco que tira muy para los fantasmas. Y está muy guapo. Y este si tiene efectos de sonido. Si le ponéis este trofeo del mástil. Si tiene sonido. Y está tremendo. O sea. Miradlo. Está muy guapo con esos efectos saliéndole humo por los ojos y por la boca azules. Está tremendo y me encanta. El volante si que. Pues bueno. Es que al final los timones a mi pues me da igual a uno que otro. Porque al final termino no viéndolos. Pero por ejemplo esto que tiene sonido. Pues si mola. Porque lo vas escuchando y también lo escuchan los barcos que estén cerca tuya. Vale. Y para terminar tenemos el Marea de Terror. Que sigue estando aquí. Que es otra skin. Que es como la de la peste. Pero con esa tonalidad en rojo en vez de en verde. Que también está muy guapa. Aquí la tenéis entera. Y esta también es una de las más caras. Creo que cuesta 22-23 euritos. Y bueno. A mi me gustaría por ejemplo de esta skin. Pillarme cositas. Como por ejemplo. El fuego artificial que está increíble. Está muy guapo. Y que cositas me pillaría más. No sé. El color de las velas. El color de las velas obviamente me lo pillaría. Pero es lo que os digo. Muy caro. La verdad es que es muy caro. Básicamente ahora mismo una skin de estas está a 10-15 euros menos de lo que podéis pillaros en el juego por ahí. Así que. Y luego de último pues si tenemos este atuendo para el pirata. Que es literalmente el de la peste. Pero con esa tonalidad roja en vez de la verde. Que este está también muy guapo. No es de mi estilo. Pero por colores y tal está muy guapo y me gusta. Así que está todo bastante, bastante guapado. Así que esto es todo lo de la tienda chavales. Ahora mismo en pantalla os voy a estar poniendo una imagen de Cool and Bone. Oficial que han sacado ellos. De que a la peste le han reducido un 24% la vida. Para que sea más fácil echarla abajo. Esto lo veo una buena decisión. Por parte ha habido gente que ha dicho que ya no es tan gran reto como era antes. Pero ahora la verdad es que es más accesible para gente que no pueda encontrar otras personas para jugar. Así que yo veo bien que le hayan bajado este 24% de vida. Y no han tocado los tiempos en los que tú puedes matar a la peste. Así que yo lo veo perfecto que le hayan bajado este trocito de vida. Y que sea más accesible que por ejemplo si tienes uno o dos amigos y quieres ir a por la peste. Que te lo puedes hacer sin tener que llamar a medio servidor para poder derrocar a la peste. Así que un like para Ubisoft por escuchar a la comunidad. Porque esto la verdad es que lo estaba pidiendo bastante gente. Así que esto es todo. Esto es el vídeo de los martes que ahora pasa a los miércoles por el tema que os he comentado. De todas maneras intentaré haceros un vídeo para explicaros la situación entera. Y también que tengáis claro cómo va a ir el canal. Porque sé que algunos de vosotros ya habéis pasado por el último directo de Cool and Bone que hice. Y más o menos os lo expliqué cómo va a ir todo. Pero quiero dejarlo lo más claro posible para que sepáis que el canal obviamente va a seguir activo como siempre. Pero a lo mejor un poquito con menos contenido del que había antes. Aunque el que había antes yo creo que era hasta abusivo. Porque eran 5 vídeos por semana. 4 directos. No sé cuántos shorts. Ahora vamos a ir. Vamos a hacer un canal más normal por así decirlo. Así que nada chavales si os ha gustado el vídeo. Una pedazo de suscripción para estar al tanto de todos los videojuegos. Un pedazo de like para apoyar el vídeo. Y nos vemos en el próximo short vídeo o directito. Porque como sabéis estoy hasta en la sopa de vuestra abuela. Adiós.